Yo tengo una esencia, yo tengo una manera de ser. El pasado jueves 5 de octubre, el mismo Michel Rubalcaba dio a conocer que no formará más parte de los pasillos de TV Azteca, debido a que lo sancionaron por hablar pestes de Pati Chapoy y Gloria Trevi, lo cual ocasionó que su estancia en el matutino no sumara ni los dos meses. Por ello, Alex Caffey, con quien ha tenido innumerables diferencias desde que fueron compañeros en Grupo Imagen, se burló de él en sus redes escribiendo. Ni modo, Michel, más dura un eyaculador precoz que lo que tú duraste en Venga la Alegría. Por cierto, no sigas diciendo mentiras como esa de que mi renuncia en imagen fue cortina de humo que levanté para irme a trabajar a la casa de los famosos. Y eso no es todo. También aseguró que Rubalcaba atacó a Pati Chapoy, una de las periodistas más queridas por el dueño de la empresa, Ricardo Salinas. Además de llamarlo mentiroso por no develar las verdaderas razones de su presunto despido. Aunque como vio que a su publicación le faltaba más picante, prontamente lo editó y así quedó evidenciado en su red social. Como era natural, Michel Rubalcaba no se quedó callado y respondió, contundente, a las declaraciones de Alex vía Instagram. Me enteró de que la marrana de Caffey Villano me anda ladrando en su olvidada y gris página de Instagram. ¡Ja, ja, ja, ja! Y que anda muy preocupada por mis decisiones laborales. Pero sí, hola. La que tampoco pega en ningún lado con razón ni su papá lo quiso y salió huyendo. Expresó Michel a través de su cuenta de Twitter. Sin duda, fuertes declaraciones que el público reprobó, así como hubo también aquellos que aplaudieron la respuesta de Rubalcaba. Lo cierto es que hasta el momento, Caffey no ha dado respuesta a las fuertes declaraciones de Michel. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Michel Rubalcaba cuenta las razones por las cuales se fue del programa Venga la Alegría. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!